Y perdonándolo y perdonable es un cortometraje que recoge las historias de los estudiantes del colegio Instituto Los Ángeles de Dios de la Comuna 14 en conjunto con la Universidad Autónoma de Occidente y la Comisión de la Verdad. Uy, yo no sabía que... Esta es una producción audiovisual que nació de un taller de cine realizado por dos pasantes de cine y comunicación digital de la Universidad Autónoma de Occidente en alianza con la Comisión de la Verdad y un grupo de niños y niñas de el colegio Instituto Los Ángeles de Dios ubicado en el barrio Manuela Beltrán, Comuna 14. Esos relatos y estas historias y vivencias de vida hacen parte de lo que la Comisión de la Verdad quiere esclarecer. Como muchos niños y niñas fueron afectadas por el conflicto, fueron llevados a la guerra, pero también como muchas de estas víctimas han realizado procesos también de convivencia. Este proyecto les brindó a los niños y niñas del colegio un acercamiento al cine y la posibilidad de desarrollar habilidades como la creatividad y la expresión. Ese cortometraje hoy lo lanzamos, un cortometraje escrito, producido y dirigido por nuestros propios estudiantes perdonando lo imperdonable que recoge un poco las historias que tenemos detrás de nuestros estudiantes. Durante los tres días de rodaje que duró la grabación del corto tuvieron el acompañamiento de los dos pasantes de la Universidad Autónoma de Occidente encargados del proyecto.